¿Qué está pasando en calle 7? ¿Dónde está la mami? Maite, Lauri, ¿qué está pasando por ahí? Yo me vuelvo loca Cada vez que siento que me mires voy a enloquecer Cada vez que siento que me hablas sigo en mudecer Cada vez que siento que me llamas yo quiero volver Con todas esas cosas yo me vuelvo loca Cuando tú te acercas, mis latidos voy a disfrutar Cuando tú te alejas, no te quiero, no te quiero más Solo tu mirada me recorre, no puedo parar Con todas esas cosas yo me vuelvo loca Arriba, 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 abajo, 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 así Me vuelvo loca Arriba, 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 abajo, abajo, así Cada vez que siento que me miras voy a enloquecer Cada vez que siento que me hablas yo voy a enloquecer Cada vez que siento que me llamas yo quiero volver Con todas esas cosas yo me vuelvo loca Cuando tú te acercas mis latidos van a disfrutar Cuando tú te alejas no te quiero, no te quiero más Solo tu mirada me recorre y no puedo parar Con todas esas cosas yo me vuelvo loca Me vuelvo loca Me vuelvo loca Lauri, Maite, ¿dónde están ustedes? Ay Maite, que ese hombre me está volviendo loca cada día más ¿Qué está pasando con Calle 7? Ay Laurita, siento que me estoy volviendo loca Me vuelvo loca Vamos a abusar, mami Con Laurita y Maite de Calle 7 No juegues, no juegas con nosotras Arriba, riva, 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 r Con todas estas cosas yo me vuelvo loca Cuando tú te acercas mil latidos van a disfrutar Cuando tú te alejas no te quiero, no te quiero más Solo tu mirada me recorre, no puedo parar Con todas estas cosas yo me vuelvo loca Cada vez que siento que me miras voy a enloquecer Cada vez que siento que me hablas sigo en mudecer Cada vez que siento que me llamas yo quiero volver Cuando tú hagas esas cosas yo me vuelvo loca Cuando tú te acercas mil latidos van a disfrutar Cuando tú te alejas no te quiero, no te quiero más Solo tu mirada me recorre, no puedo parar Con todas estas cosas yo me vuelvo loca